Vas a vivir Te adorarei, te adorarei Estás aquí, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aquí, obrando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Estás aquí, mudando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas Te adorarei, te adorarei Estás aquí, transformando nuestras vidas El Dios es Dios de milagres, Dios de promesas, camino del deserto, luz en la escuridad, este es quien tú eres. El Dios es Dios de promesas, camino del deserto, luz en la escuridad, este es quien tú eres.